El informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica contabiliza 1.442 procesos por accidentes provocados por los descuidos del Estado con algunas vías. Las pretensiones con esas demandas llegan al billón 300 mil millones de pesos, recursos que alcanzarían para construir 30.000 viviendas del programa del gobierno. Alcantarillas sin tapas, falta de señalización, huecos en la vía y pintura deslizante son las principales causas de accidentes. Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, de las más de 3.400 personas que han muerto este año en accidentes de tránsito en Colombia, 39 murieron por huecos en las vías, mientras que 117 resultaron heridas.